¿Sabías que te amo? Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tomen todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y griten, griten con locura ¡Mi vida! Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tomen todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila Gracias por ver el video.